Fueron felicitados por los profesores que les tomaron examen y uno de ellos incluso se iba a decirle cuando vayan a ustedes a rendir yo me quedo tranquilo porque el nivel tenso alcanzado es ese pero todo eso significa esfuerzo para preparar ellos tuvieron que venir casas especiales, yo también para prepararlos, para estudiar juntos vos con tu marido te habrás acordado muchas veces pero bueno, viste el esfuerzo, llegan y linden sus frutos acá no hay cambio de cinturón pero pero este es una sorpresa también aquí si bien no hay cambio de cinturón les hice hacer un cinturón especial con el dan que tienen, la fecha de la graduación sus iniciales y por supuesto un escudo del colegio yo voy a cambiar un poco siempre el cambio de cinturón si bien no hay cambio si ellos se van a lanzar por ahí lo usan para eventos especiales no sé, no, eso es un aviso lo se da siempre depende de ellos pero ellos no voy a hacer el cambio de cinturón pero ¿saben qué? voy a cambiar un poco la forma voy a pedir colaboración pero Augusto me venís a ayudar me venís a ayudar a hacer el cambio abajo del cubito del colegio tienen el dan la fecha de graduación y la cinturón ahora habrá desayudo a cambiar la obra no va 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 de la obra no va ¿a ver? si le pongo a hacer Augusto vamos 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 está la obra de corte está la obra de corte ¿ahí está? ya, ya ahí está adelante la mamá de Gonzalo también no la veía, estaba escondida ahí atrás La mamá de Gonzalo también se mató y se mató en sus cinco y seis años Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video